A usted le gusta el vallenato, ¿verdad? Vamos a hacer un mix del Binomio de Oro Con mucho cariño para usted, dice así Una bulla a las mujeres y el callón Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres tetanista Si le obsequiaste algo, dime Vamos a cantarlo fuerte, a ver Uno, dos, dos millones de galer Suro, 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 suro Y un beso Y con el feliz de ella de tu amor Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llegó a morir, no la culpen a ella Culpen en mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llegó a morir, no la culpen a ella Culpen en mi corazón que se enamoró sin conocerla Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tan fue la misma que era tonto y sé por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te agarraste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Ser un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Racheándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un palito imbécil me roba mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Ser un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Racheándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un palito imbécil me robó mis sueños Me robó mis sueños Me robó mis sueños Venga los aplausos cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!